El secreto de los Andes Producción y locución Ani Sisi Parte 1 El origen de la hermandad de los siete rayos Lemuria es el nombre de la última parte del gran continente de Mu que existía en el Pacífico. La verdadera destrucción de Mu y su subsiguiente hundimiento en el mar empezaron 30.000 años antes de Cristo. Esta acción prosiguió durante muchos miles de años hasta que la última parte del antiguo Mu a la que se conoce con el nombre de Lemuria también quedó sumergida en una serie de nuevos desastres que tuvieron fin entre 10.000 y 12.000 años antes de Cristo. Esto sucedió justo antes de la destrucción de Poseidonis, el último resto del continente atlántico, Atlantis. El señor Aramu Muru, el dios Mer, fue uno de los grandes sabios lemurianos y el guardián de los rollos durante los últimos días de la condenada Mu. Los maestros de Lemuria sabían muy bien que la catástrofe final provocaría gigantescas mareas y enormes olas que sumergerían la última parte de su tierra en las furiosas aguas y en el olvido. Aquellos que trabajaban en la senda de la mano siniestra proseguían sus diabólicos experimentos y no prestaban atención a lo que estaba escrito en la pared, así como hoy en la tierra millones de habitantes siguen comiendo, bebiendo y divirtiéndose aun cuando los fieles del Padre Infinito disciernen claramente los signos de los tiempos. Los maestros y los santos que trabajan en la senda de la mano diestra empezaron a archivar las preciosas crónicas y documentos de las bibliotecas de Lemuria. Cada maestro fue elegido por el concilio de la gran jerarquía blanca para que fuera a diferentes secciones del mundo donde en seguridad pudiera establecer una escuela de la antigua y arcana sabiduría. Se hizo esto para conservar el conocimiento científico y espiritual del pasado. Al principio, durante muchos miles de años, esas escuelas seguirían siendo un misterio para los habitantes del mundo. Sus enseñanzas y las reuniones debían ser secretas. De allí que aún hoy día son llamadas escuelas de misterio o Shan-Gri las de la tierra. El señor Muru, como uno de los maestros de Lemuria, fue delegado por la jerarquía para llevar los rollos sagrados que estaban en su posesión, junto con el enorme disco solar de oro, a la zona montañosa de un lago recién formado en lo que ahora es la América del Sur. Allí guardaría y mantendría el foco de la llama iluminadora. El disco solar era guardado en el gran templo de la luz divina de Lemuria y no era un mero objeto ritual y de adoración, ni tampoco sirvió posteriormente a este solo propósito al ser usado por los sumos sacerdotes del sol entre los incas del Perú. Aram-Muru partió hacia la nueva tierra en uno de los plateados y abusados navíos aéreos de aquella época. Mientras las últimas partes del antiguo continente se despedazaban en el océano Pacífico, terribles catástrofes tenían lugar en toda la tierra. La cadena andina de montañas surgió en aquella época y desfiguró la costa oeste de la América del Sur. La antigua ciudad de Tiahuanaco, Bolivia, era en aquel tiempo un importante puerto de mar y una ciudad colonial del Imperio Lemuriano de gran magnificencia e importancia para la madre patria. Durante los subsiguientes cataclismos, se elevó sobre el nivel del mar y el clima polar de las altas mesetas eternamente barridas por el viento. Antes de que esto tuviera lugar, no existía el lago Titicaca, el cual es ahora el lago navegable más alto del mundo, por encima de los 4.000 metros. Así, el señor Muru, después de su partida de la sumergida Lemuria, llegó al lago recientemente formado. Aquí, en el lugar conocido ahora con el nombre del lago Titicaca, el monasterio de la Hermandad de los Siete Rayos cobró existencia, organizado y perpetuado por Aramu Muru. Ese monasterio, que fue la sede de la Hermandad a lo largo de las edades de la Tierra, estaba situado en un inmenso valle que tuvo su origen en la época del nacimiento de los Andes, y era uno de esos extraños hijos de la naturaleza a los que su exacta situación y altitud le daban un clima suave, semi-tropical, que permitía que las frutas y nueces crecieran hasta alcanzar enorme tamaño. Aquí, en lo más alto de las ruinas, que Ótrora estuvieron al nivel del mar, como la ciudad de Tiahuanaco, el señor Muru ordenó que se construyera el monasterio con gigantescos bloques de piedra cortados por la energía de la fuerza lumínica primaria. Esta construcción ciclópea es igual hoy a lo que fue Ótrora, y sigue siendo un repositorio de la ciencia, la cultura y el conocimiento arcano de los Lemures. Los otros maestros de Lemuria, el continente perdido, se dirigieron a otras partes del mundo y establecieron también escuelas de misterio para que la humanidad pudiera tener, en todo el tiempo que pasase en la Tierra, el conocimiento secreto que había sido escondido, no perdido, sino escondido, hasta que los hijos de la Tierra hubieran progresado espiritualmente lo suficiente para estudiar de nuevo y emplear las verdades divinas. La ciencia secreta de Adoma, Atlantis y otras civilizaciones mundiales muy adelantadas se puede encontrar hoy en día en las bibliotecas de dichas escuelas, porque esas civilizaciones enviaron a sí mismo a hombres sabios para fundar retiros interiores y santuarios a todo lo largo y ancho del mundo. Dichos retiros estaban bajo la guía directa y al cuidado de la Gran Hermandad Blanca, jerarquía de los mentores espirituales de la Tierra. El Valle del Monasterio de la Hermandad de los Siete Rayos es conocido como el Valle de la Luna Azul y está situado a buena altura al norte de los Andes, en el costado peruano del lago Titicaca. El señor Muru no estableció inmediatamente después de su llegada el monasterio junto al lago Titicaca, sino que pasó varios años viajando, estudiando y ayunando en el desierto, donde se reunió con otros hombres que habían escapado de la catástrofe. Lo acompañaba originalmente su aspecto femenino Arama Mara, diosa Meru, cuando partió de Lemuria en la ausada nave aérea. Esas no eran naves espaciales, sino que eran empleadas por la Madre Patria para el comercio entre las colonias. La Hermandad de los Siete Rayos existía desde tiempos inmemoriales y había vivido en la Tierra en la misma época que la raza de los mayores, hará cosa de mil millones de años. Empero nunca había tenido antes un monasterio donde los estudiantes de vida, altamente adelantados a la gran senda de la Iniciación, podían reunirse en armonía espiritual para mezclar el flujo de su corriente vital. Cada estudiante cobraba existencia en uno de los siete grandes rayos de vida, tal como lo hacemos todos, y esos rayos debían ser mezclados por cada discípulo que tejía su rayo, como si fuera un hilo coloreado en el tapiz que simbolizaba la vida espiritual del monasterio. Por lo tanto, era llamada la Hermandad de los Siete Rayos y se la conocía a sí mismo como la Hermandad de la Iluminación. Parte 2. El disco solar de oro de Mu El gigantesco disco solar de oro estaba sujeto por cuerdas del más puro oro en un santuario situado en el templo más importante de la luz divina de la madre patria de Mu. Frente al disco, sobre un altar, que era un pilar tallado en un bloque de sólida piedra, resplandecía la eterna luz blanca de la cristalina llama Maxin, la divina luz ilimitada de la creación. Alrededor del año 30.000 a.C., la luz Maxin se apagó en el altar a causa de la maldad de algunos sacerdotes científicos del gran Mu. El disco solar permaneció en su santuario, en Pero, hasta el momento de la destrucción final y de su hundimiento en el mar en 10-12.000 a.C. Como hemos dicho anteriormente, ese disco no era usado meramente como objeto de adoración, ni tampoco como la representación simbólica de nuestro sol solar. Era también un instrumento científico y el secreto de su poder provenía originalmente de las tinieblas del pasado en la época de la raza de los mayores. En parte, era un objeto de adoración, porque se lo empleaba en los servicios ritualísticos del templo como foco o punto de concentración para aquellos que meditaban. Servía a sí mismo como representación simbólica del gran sol central o sol cósmico, el que a su vez simboliza al creador. Como instrumento científico, se lo usaba conectado con un complejo sistema de espejos de oro puro, reflectores y lentes para producir la curación en los cuerpos de aquellos que estaban dentro del templo de la luz. En verdad, esa era la razón por la cual se lo llamaba el templo de la luz divina. Además de todas esas funciones, el disco solar era un punto focal para la concentración de calidad dimensional. Cuando el disco era golpeado por un sacerdote científico que entendía su manera de operar, establecía ciertas condiciones vibratorias que podían producir intensos terremotos y si proseguían por mucho tiempo, provocar una modificación en la rotación de la Tierra misma. Cuando se lo hacía armonizar con el peculiar modelo de frecuencia de una persona, podía transportar a dicha persona a cualquier lugar donde quisiera ir con sólo crear la imagen mental del viaje, era por consiguiente un objeto de transportación. El disco solar de oro de Mu no estaba hecho de oro ordinario, sino de oro que había sufrido una transmutación y tan insólito en sus cualidades que era un metal translúcido similar, evidentemente, al metal de los ovnis a cuyo a través es casi posible mirar. El señor Muru trajo ese disco consigo cuando viajó al lago Titicaca y se lo colocó en el templo subterráneo en el monasterio de la hermandad de los siete rayos. Aquí lo emplearon cotidianamente no sólo dos discípulos de la vida, sino también los maestros y los santos de las escuelas de misterio de todo el mundo para ser teletransportados a la ida y a la vuelta y así asistir al concilio o participar en alguna ceremonia de transmisión. Cuando los incas arribaron al Perú y en verdad llegaron porque no eran indios quichuas nativos sino que provenían de una tierra situada al otro lado del Pacífico, establecieron una sociedad altamente espiritualizada encima de las ruinas de la gran cultura que había pertenecido al imperio colonial de Lemuria. Los sumos sacerdotes del Sol de Tahuantinsuyo, nombre del imperio Inca, construyeron su Coricancha o Templo del Sol exactamente encima de la antigua estructura que se remonta a una época muy remota. En los antiguos archivos de su país natal, situado al otro lado del Pacífico, se habían enterado de la existencia del disco solar de oro de Mu y sabían que lo habían sacado del continente condenado y llevado a una nueva tierra donde el señor Muru había fundado un retiro interior o santuario. Una vez que estuvieron en el Perú, los sumos sacerdotes incas buscaron empeñosamente y durante mucho tiempo el disco, pero nunca fueron capaces de localizarlo. En Pero, cuando llegaron al lugar en la senda espiritual donde podían usar el disco en beneficio de todo su pueblo, los nativos, las tribus indígenas, que habían sido amalgamadas en un imperio, como se acostumbraba en Mu, les fue ofrecido entonces para su uso diario en su templo del sol en Cuzco. En aquella época, el emperador Inca era un místico divino o santo y realizó un peregrinaje al monasterio del lago Titicaca y allí Aramunmuru, como jefe espiritual o abate de la hermandad, entregó el disco al emperador. Se impartieron órdenes para que varios hermanos del lago lo acompañaran en su viaje a la capital del imperio, Cuzco. Allí, el disco fue colocado en un santuario que habían preparado y se lo mantenía sujeto con cuerdas de oro tal como se hacía en la antigua Lemuria. Aún hoy, los orificios por los cuales pasaban las cuerdas pueden verse en el convento de Santo de Domingo de Cuzco que fue erigido sobre el Templo del Sol pre-inca e inca. Los incas llamaban a su Templo del Sol Coricancha que significa lugar de oro o jardín de oro. Esto se debía a las magníficas figuras de tamaño natural de hombres, animales, plantas y flores hechas de oro que estaban en un verdadero jardín de oro adyacente al Templo del Sol. Pero los científicos sacerdotes llamaban al Templo Amaru Cancha. En algunas de las piedras de Santo Domingo aún se ven serpientes talladas, Amarus, y debido a esta razón dicen algunos llamaban a este Templo Amaru Cancha o Lugar de las Serpientes. Sin embargo, esta no es la verdadera razón. Amaru es una forma de Amaru que es uno de los nombres del Señor Maru. En los Andes hay grandes serpientes que todavía se llaman Amarus. El nombre del Señor Maru tiene que ver con la serpiente porque su título es similar al de otro maestro mundial que Chalcoalt la serpiente emplumada del Imperio Azteca en México. Por lo tanto, el Templo del Sol en Cuzco recibió su nombre de Amaru Muru jefe del Monasterio del Lago Titicaca porque fue él quien les permitió por último tener el disco de oro en su Templo del Sol. Dentro del Templo Mayor había templos menores o santuarios consagrados a la Luna, los doce planetas, estrellas y a los siete rayos. La hermandad de los siete rayos llegó a ser la fuerza reactora en la vida espiritual de los incas y así aprendieron el uso del disco en los antiguos códices dejados por los sabios pre-incas que eran colonos lémures. El disco permaneció en Coricancha en Cuzco hasta que los sacerdotes supieron que don Francisco Pizarro había desembarcado en el Perú. Sabiendo muy bien lo que iba a ocurrir sacaron tristemente el disco de su santuario en el Cuzco y lo devolvieron a su lugar en el Templo Subterráneo del Monasterio. Los conquistadores españoles nunca lo descubrieron. En 21 de enero de 1956 el bienamado Arcángel Miguel del Sol pronunció una conferencia en su retiro de Banff en las montañas rocosas del Canadá. Lo que sigue a continuación es un extracto de dicha conferencia. Muchos de los templos usados en Atlantis y Lemuria han sido levantados en los reinos etéricos. Algún día cuando el hombre esté pronto para recibirlos descenderán suavemente. Una o más de las preciosas piedras empleadas en la construcción de esos templos se depositaron en las manos de un sumo sacerdote o del jefe de una orden espiritual con la cual se ponen en conexión con la jerarquía celestial. Hay varias docenas de piedras de mi templo en posesión de individuos que están hoy día en varios puntos de la superficie de la tierra. El disco solar de oro de Mu es una de las preciosas piedras a que se refiere el señor Miguel y fue puesto en las manos del jefe de la hermandad de los siete rayos Aramu Muru. El disco permanecerá en el lago Titicaca hasta el día en que el hombre esté espiritualmente pronto para recibirlo y emplearlo nuevamente. En ese día el disco de oro será sacado de su cámara subterránea y se lo colocará en lo alto del monasterio de la hermandad. Los peregrinos de la nueva aurora lo verán desde muchos kilómetros de distancia reflejando los gloriosos rayos del sol. Provendrá del disco un innegable sonido de la más pura armonía que llevará a muchos seguidores de la luz en el hollado sendero hasta la antigua puerta de la hermandad de los siete rayos y entrarán en el valle de la luna azul para reunirse en la confraternidad del padre. Parte 3 La raza de los mayores Si queremos entender verdaderamente el significado que se oculta tras la hermandad de los siete rayos y el disco y el disco solar de oro de Mu es preciso retroceder en el tiempo de la Tierra unos mil millones de años. Después de haberse enfriado el planeta Tierra y estar pronto para recibir habitantes llegó del espacio una raza que no era humana aunque era de la raza del verdadero hombre original. era la raza llamada Ciclópea y esta es conocida con el secreto y arcano conocimiento de la raza L o simplemente los L's. Antes de venir al planeta Tierra atravesaron el espacio siguiendo todos los grandes ciclos del tiempo eran titanes que viajaban por el camino de las estrellas y lo siguen haciendo en otra dimensión de tiempo y espacio y que siempre buscaban las mejores pasturas del espacio para su ganado. Fueron la primera vida sobre la Tierra y son los inmortales de nuestras leyendas la raza de Dios o la raza de los mayores que precedió al hombre. Algunos de los L's eran verdaderos cíclopes debido a tener un solo ojo central en medio de la frente. Otros tenían dos ojos como los seres humanos y hasta había otros que habían desarrollado el tercer ojo psíquico. Tenían unos cuantos metros de estatura y eran hombre y mujer pero no de la manera como consideramos hoy la diferencia sexual. Antes de llegar a la Tierra habían colonizado gran parte de lo que hoy es conocido como galaxia de la Vía Láctea. Miles de soles y mundos cayeron bajo su influencia. Por lo general precedían a otras formas de vida en un mundo luego que éste era habitable. Una vez que se establecían en un nuevo planeta intentaban dejar tras sí lo que sólo podemos llamar grandes bibliotecas en su hondo imperio subterráneo de enormes ciudades. En estas bibliotecas pequeños archivos de cristal contienen la historia del universo y están encerrados en un campo magnético que a veces se encuentra en afinidad con alguna persona sensitiva que vive hoy en la tierra. Los L no eran exactamente seres tridimensionales como somos hoy día, si bien eran definitivamente seres físicos en un mundo físico. Habían intentado a lo largo de incontables edades lograr como raza una condición atemporal, llegar a un lugar donde pudieran no sólo crear por el mero pensamiento, sino escapar de las cadenas de la existencia física para romper las ataduras que los mantenían sujetos a los planetas y sistemas físicos. buscaban el gran secreto que haría de ellos inmortales, lo que les permitiría andar por el tiempo y las estrellas sin atadura alguna. El planeta tierra fue posiblemente el último mundo que colonizaron en la galaxia Vía Láctea, porque al poco tiempo de su llegada aquí lograron el poder del pensamiento creativo. Conquistaron la materia física y se convirtieron en dioses. Aniquilaron el tiempo y el espacio. Ya no tuvieron más necesidad del mundo terrenal o de la gran galaxia a la cual pertenecían. Eran libres. Habían llegado a ser verdaderos miembros del universo pensamiento, el universo theta. En realidad, los L no eran conocidos por ese nombre mientras no lograron la condición theta. Antes que eso ocurriera, eran conocidos como la raza ciclópea. Era su método de dejar la existencia física y las condiciones que la hacen factible lo que les dio el nombre de L es. Mediante el uso secreto del grado 90 de cambio de fase abandonaron la Tierra y toda la galaxia y la dejaron libre para la humanidad. Un ángulo de 90 grados forma la letra L. Por lo tanto, cuando los llamamos L nos estamos refiriendo a un símbolo de su raza y no realmente a un nombre. Hoy día muchas palabras derivan del nombre de esta muy antigua raza. Las palabras elevación y eliminar derivan claramente de esta fuente. ¿Acaso los L no se elevaron a otra condición dimensional? ¿No eliminaron acaso el tiempo y el espacio? Basta mirar en el diccionario para descubrir algunas cosas sorprendentes entre las palabras que empiezan con L y L luego está la magnífica palabra Elohim. El 24 de abril de 1955 Koot Jumi Lal Sig Maestro Kutjumi informó Sobre el planeta se mantiene la gran presencia del bienamado Elohim Cíclope Su radiación cubre toda la tierra El maestro Kutjumi se refiere obviamente a un miembro de la gran raza de los mayores Aunque en 1956 la mayoría de los L ya no estaban en la tierra seguían actuando como mentores y por lo general eran maestros de los instructores y santos de la tierra Decimos que la mayoría de los L ya no estaban en nuestro planeta porque algunos no partieron cuando su raza logró la condición teta y conquistaron MET materia energía espacio tiempo debido a ciertas reacciones kármicas unos pocos miembros de la raza ciclópea no pasaron el grado 90 de cambio de fase y se vieron forzados a permanecer en la tierra para cumplir su destino y reunirse eventualmente con su raza en una época posterior mientras tanto actuarían en el papel de mentores para los seres humanos cuando éstos llegaran a la tierra Aram Muru Dios Meru era miembro de la raza ciclópea había mantenido la misma forma física por incontables edades renovando la energía de su corriente vital mediante la polarización con su aspecto femenino Arama Mara porque como ya se lo expuso esos seres no se reproducen como lo hacen los humanos el señor Muru dice que cuando estaba en Lemuria era un joven estudiante u hombre no obstante hay que atribuir distintos significados a estas palabras tal vez quiera decir joven en cosas universales y el significado que atribuye a hombre es el de pertenecer a la raza del original y verdadero hombre muchos de los sabios de Lemuria y anteriormente en la misma Mu eran cíclopes no los llamamos eles porque no habían logrado aún el universo theta todos los cíclopes abandonaron Lemuria y se reunirían en algún momento con la raza de los mayores y llegarían a ser verdaderos eles la hermandad de los siete rayos se había iniciado originalmente con los cíclopes puesto que fueron los primeros que manifestaron los siete rayos de vida sobre el planeta tierra esos seres proyectaban una radiación de energía especial que permitía el establecimiento de los siete rayos de vida en nuestro planeta y si hubiese faltado nunca habría existido la hermandad de los siete rayos asimismo los cíclopes pasaron a la séptima condición y entraron en theta el octavo o universo de pensamiento el disco solar de oro de mu no fue hecho por los cíclopes aunque el principio de su modo de operar y el secreto de su poder se hallaron en las bibliotecas abandonadas de las ciudades subterráneas ciclópeas aquellos que son bastante sensitivos como para sintonizar dicho conocimiento de las edades posteriores a lo humano descubrieron aquellas verdades y posibilitaron la construcción del disco de oro así el disco entró en la vida de la madre patria de mu es 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 preciso saber que el hombre en la tierra nunca llegará a ser un l pero podrá lograr una condición atemporal como este porque el plan presente de la jerarquía es la producción de una síntesis subjetiva en la humanidad y la interacción telepática que llegará eventualmente a aniquilar el tiempo aunque el hombre no llegará a ser un l debido simplemente a que no pertenece a la raza ciclopea ahora la raza l logrará conquistar el me y reinará como verdadero dios el hijo del creador parte 4 el foco de iluminación del nuevo mundo en julio de 1957 el bienamado maestro de moria dijo aquellos peregrinos que buscan ser guiados y la iluminación espiritual de hoy en adelante serán atraídos por la américa del sur tal como lo habían sido anteriormente por el oriente para este fin los reactores de las fuerzas de la naturaleza y del reino elemental realizan los preparativos para proporcionar medios naturales de acceso al hasta ahora no tocado foco espiritual de iluminación en las montañas de los andes las informaciones sobre el retiro de aram mur en el lago titicaca perú fueron dadas hace mucho tiempo a aquellos que estaban prontos para dicho conocimiento el rayo permanente entra en el planeta tierra por dos lugares el aspecto masculino entra por el himalaya en el oriente y el aspecto femenino por el lago titicaca el aspecto masculino fue prominente a todo lo largo de las edades de la historia de la tierra pero ahora el aspecto femenino se está destacando a medida que la tierra penetra más profundamente en las vibraciones del séptimo rayo el aspecto femenino por su entrada en la zona del monasterio de la hermandad de los siete rayos llegará a ser evidente en el futuro interesa subrayar que tanto por la cultura como por otros aspectos el tíbet y el perú se parecen a tal punto que una fotografía de uno cualquiera de estos países puede muy bien tomarse por la del otro pero si comprendemos que en la superficie de la tierra hay dos zonas por las cuales penetra el rayo permanente la explicación es sencilla para mayor confirmación del foco de iluminación del nuevo mundo fra sumangalo monje del monasterio del ángel de la guarda wat doi su tef sheng mai tailandia escribió recientemente a la abadía diciendo asia está espiritualmente en bancarrota pero vos estáis en una región que tiene su pralaya periodo de descanso o de sueño y ahora vuelve a despertar a las cosas del espíritu américa del sur es más que cualquier otra tierra el país del futuro en todos los aspectos una tierra de promesa espiritual en marzo de 1957 la hermandad de la iluminación dorada de los ángeles california dijo los llamados son continuos en la senda de la luz para que todos escapen de ellas de las fuerzas oscuras y se unan para establecer el reino del amor y la paz en junio de 1952 el puente a la actividad en pro de la libertad dijo signos de una nueva aurora se abren nuevos canales no para sustituir a los antiguos sino para ayudarlos los trabajadores vienen al frente de todas partes los amigos de la gran hermandad blanca se levantan en todos los rumbos y ningún hombre puede detener la arremetida del poder cósmico de cristo que deja en libertad a las corrientes espirituales de la hora no tendrán éxito si por desdicha tratan de enfrentar las corrientes de la nueva aurora además tales individuos han de perecer bajo la ley misma que provoca el retorno del amor generado que ellos otorgan o la oposición al progreso que ellos nutren nunca como hoy cabe decir en verdad de los jefes espirituales del mundo y de todos los nuevos canales por su fruto los conoceréis ahora por doquier aún más que en 1952 los canales del infinito padre del amor y la sabiduría divinos se abren y traen a su pueblo palabras de consolación e instrucciones para los días de la catástrofe venidera pero la jerarquía y los visitantes del espacio nos han asegurado que el mundo no va a terminar muy al contrario se producirán muchos cambios geológicos sobre la tierra sí pero es necesario reconocer en esos grandes eventos la profetizada salvación que se acerca durante muchos años los maestros de otros planetas en nuestro sistema solar y en otros sistemas solares y hasta en otras galaxias han estado en comunión con los adeptos instructores o maestros que residen en el planeta tierra se resolvió finalmente en 1956 que las escuelas de misterio de la tierra que operan en un cuerpo espiritual con el nombre de gran hermandad blanca empezarían inmediatamente a de de velar algunos de sus antiguos secretos y verdades al mundo exterior comentando esta decisión en 1956 haram muru dijo en el lago titicaca en adelante no guardemos silencio en pero no abrimos aún nuestra senda ni nuestra entrada al profano ni tampoco las perlas de la gran sabiduría serán echadas a los cerdos porque hay cerdos sobre la tierra y en la tierra pero el planeta no tardará en quedar limpio de ellos no son merecedores aún de recibir la divina sabiduría nos ocupamos de los millares de corazones y almas hambrientos y prestamos oído a su hambre y sabemos dentro de nuestro ser que esa hambre sólo puede ser saciada con el verdadero maná que proviene de nuestro infinito padre no os sorprendáis si podéis oír ahora libremente las palabras de la gran hermandad blanca que es la jerarquía para todas las hermandades de la tierra llegó ahora el momento de la acción llegó para nosotros el momento de hablar y hablaremos porque estamos allanando diligentemente el camino para que sus pasos sean oídos en todo el mundo el reino ya no está cerca el reino está aquí y él ha de manifestarse pronto a todos los hombres hemos esperado este tiempo con ansiedad a lo largo de los siglos no es acaso el momento de regocijarse aún cuando sobrevenga una catástrofe en el mundo pero mediante esta purificación catastrófica el hombre heredará la divinidad buscad en las colinas la salvación que se acerca no desesperéis por causa de la catástrofe sino contempladla como un agente de iluminación y belleza todo será hecho nuevo como está escrito sólo quedará la verdad en adelante todos los retiros y santuarios las escuelas de misterio los Shangri Las de la Gran Hermandad Blanca trabajarán en un contacto más estrecho y abrirán sus puertas a aquellos que están prontos para la senda de la luz sus lugares secretos de escondite serán revelados pero solamente a los estudiantes de vida que permanezcan en su luz los retiros interiores han sido en verdad un misterio para el mundo exterior han obrado en secreto para que la humanidad supersticiosa e ignorante no se volviera contra ellos y los destruyera han conservado el antiguo y arcano conocimiento para que el remanente heredase el legado espiritual en el momento del nuevo amanecer ya ha sonado la trompeta oímos a lo lejos los apagados sonidos de la séptima trompeta las huestes de ángeles han proferido su llamamiento y ahora nos daremos a conocer los maestros y hermanos del espacio ayudarán al hombre en la tierra después de la catástrofe pero no impedirán el desastre en el periodo posterior a la catástrofe aterrizarán en gran número y es su idea ponerse en contacto con los retiros de la gran hermandad blanca donde el remanente se ha de reunir debido a los cataclismos que tendrán lugar en oriente los estudiantes de vida son orientados hacia la América del sur donde en las montañas de los andes está situado el nuevo foco mundial de iluminación por lo tanto prosiguen los llamamientos para que entre ellos venga mi pueblo los retiros interiores han de hablar ahora a través de sus muchos canales para que las ovejas del rebaño puedan oír el llamamiento la hermandad de los siete rayos trabaja al presente en estrecho contacto con la hermandad del monte shasta en california la hermandad del tetón real en el oeste de los estados unidos la hermandad de la vestidura de oro en la india y muchas otras hermandades y órdenes claro es que la cooperación es completa con todos los miembros de la jerarquía de la gran hermandad blanca el conocimiento que sólo estaba reservado a los iniciados es ahora impartido directamente a los individuos que están fuera de los retiros interiores y los hombres las mujeres y los niños de todas las razas se reunirán en esos retiros y celebrarán un gran congreso espiritual y filosófico la nueva tierra profetizada saldrá en verdad de su pralaya y se unirá con la jerarquía de la tierra y las estrellas y será guiada del remanente que ha de permanecer en la tierra en los días venideros te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro si estás aquí y ahora es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino por favor en reciprocidad dale like comenta suscríbete al canal y comparte este vídeo de esta forma este conocimiento llegará a mucha más gente gracias 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 soy Annie Sisi hasta el siguiente vídeo y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.